No tengo aros, no tengo nada. Va. Bueno, haciéndome una con la arena. Guarda que te... Mirá, Lucy, salgan de acá porque podés llegar a la arena. Mamá, correte. Acá, ¿cómo? Dale, dale, rodá, rodá. Mamá, me lleno de arena. ¿Cómo se para esto? Che, Mirna. ¿Qué? Mirá que me corro que no puedo porque estoy remareada. Bueno. Porque esta vez, pues yo subo cuando subí todo si fuera ahí. Bueno, ahora vamos, dale. Sí. Nos animamos cada vez más, ¿viste? Dale, dale. La puta que me fue. ¡Qué nervioso! ¡No, no, 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 no.